Un total de 11 árboles fueron talados de forma ilegal al interior del Parque Nacional La Campana en Olmué. El hecho fue dado a conocer por la CONAP, entidad que anunció que interpondrá una querella que buscará determinar responsables y entregar sanciones. El hecho afectó un total de 1.300 metros cuadrados y fue descubierta tras la denuncia de un vecino. ¡Gracias!